¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Don Benito, venga usted, cómpreme un decimito para Doña Juana Me es gañito y a la gente le importa tres pitos que salga mañana Es mejor que vendiera vellano o pájaro frito o janca de rana O que coja en el puerto un barquito y me vaya por siempre a La Habana Y recorro mil veces gran vía y soy alcalá Y no queda una cafetería, ni un ba, ni un billar Donde yo entre con mi lotería sin que venda siquiera un real Don Canuto, Don Canuto, no me compra porque está de luto Doña Ingracia porque dice que trae desgracia Y doncito, porque el vientre de Hermella anda listo Hay que ver, hay que ver, hay que ver Lo que tengo que hacer pa' comer Y me subo por los autobuses Los trampías y los trolebuses Pa' mañana que van a tocar Y en el metro me dan siempre cobas Pa'lante y pa' atrás Y en la bulla después de una soba No vendo una escoba Y encima de negra me ponen mora Pa' acá atrás Bardomero, llévalo que me queda primero Don Bartolo, no se vaya que tengo uno solo Y entre el venga y voy de esta tremolina Esta pata que dice aquí estoy Y me quedo como una gallina temblando, temblando Yo me hago tres cruces volando A ver si se pasa esta especie de mar de Zambito Porque tiene muchísimas guasas de irrenqueando Así está mi casa, así a pie cojito, así a pie cojito Y así a pie cojito Y me voy de chicote a la elipa Sin que venda, sin quiero moto Y a todo esto me suenan las tripas Lo mismito que un acordeo Por la tela de mi pensamiento Pasan pollos, conejos, chuletas Bistecos, pimientos, sardinas, cocreta Buñuelos de viento Y perdices a la vinagreta Amajita, que me pongo la madre malita Que tengo un desmayo que no se me quita Y no veo más que platos de cacho Tomato, maíz, sartén y con patatas fritas Catalina Fernández, seis gallos Y en la limpa perdió la razón Y ahora digo, como un papagayo Sarchichón, sarchichón, sarchichón Y un jamón, y un jamón, y un jamón Y un jamón, y un jamón, y un jamón Y un jamón, y un jamón, y un jamón Y un jamón, y un jamón, y un jamón Y un jamón